Con el auspicio de Digama, revista Rumbo Minero, revista Perú Construye, Asociación Peruana de Proveedores de Minas, Minera IRL. Bienvenidos a Rumbo Minero TV, bienvenido Juan José. Gracias Jorge, gracias amigos por acompañarnos en este su programa. Un programa especial, un programa de fin de año, desearles a todos un feliz año nuevo y este va a ser sin duda un gran reto el próximo año para todos. Sí, claro, el 2012 es un año sumamente importante para el futuro del Perú. Así es, hoy conversaremos sobre los programas que tuvimos durante el año, esta secuencia es auspiciada por VIXA Safety. VIXA, líderes en seguridad industrial. Diez años en el mercado internacional. Chile, México, Colombia, Brasil, Argentina, Perú. Las mejores marcas del mercado para la seguridad industrial y personal. Steel Pro. Confianza, durabilidad, respaldo. VIXA Safety, Perú. Y a continuación, nuestro informe especial sobre la procedencia de las inversiones mineras en nuestro país. Esta secuencia llega gracias a Loop con Shell, distribuidor. Shell, líder mundial en lubricantes. Desarrollados para trabajar en las condiciones más extremas. Lubricantes Shell, su socio estratégico para los desafíos del mañana. Encuéntranos en Loop.com. En la última trigésima convención minera Perú Min 2011, llevada a cabo en la ciudad de Arequipa en septiembre pasado, la viceministra de Minas, Susana Vilca, dejó sorprendidos a propios y extraños al anunciar que la inversión minera en el Perú ya no sería de 42.500 millones de dólares, sino que se incrementaría a más de 50.000 millones de dólares para los próximos 10 años. ¿A qué se debe tamaño incremento de las inversiones mineras en el país? Al parecer, las reglas claras impuestas a las utilidades operativas de las empresas mineras, el buen clima económico expresado en mayores acuerdos bilaterales como los TLCs, junto al gran potencial minero de nuestro país, han recobrado la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Pero, ¿de dónde vienen esas inversiones? De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, estas inversiones mineras provienen tanto de empresas extranjeras como de asociaciones de inversionistas nacionales. China constituye el principal inversor con más de 24% del total de inversiones, es decir, 10.420 millones de dólares, seguido de Suiza con 13.5, Estados Unidos con 13.2, Canadá con 13.1, Reino Unido con 11.2% y Australia con el 10.7%. Estas inversiones mineras se distribuyen en 45 importantes proyectos, los cuales incluyen proyectos de exploración y ampliación, que en su conjunto ascienden a 50.734 millones de dólares, siendo el cobre, el hierro y el oro los principales minerales que están en la mira de los inversionistas. ¿Y qué empresas realizarán la mayor inversión? Entre ampliaciones y proyectos aprobados, Extrata invertirá 5.700 millones de dólares en Las Bambas y Antapacay. Newmont y Buenaventura harán lo mismo con 4.800 millones en Minas Conga. Freeport-McMorran con 3.573 millones en Cerro Verde. Anglo-American con 3.000 millones en Queyabeco. Chinalco con 2.200 millones en Toromocho. Y Southern Copper con 1.600 millones en Toquepala y Coajone. De esta manera, tanto Apurímac como Cajamarca, Arequipa y Moquegua serán las regiones más beneficiadas con esta ola de inversiones, y por ende, sus poblaciones tendrán mayores recursos para salir de la pobreza. Debemos saber que nuestro país ocupa el quinto lugar en inversiones de exploración minera a nivel mundial, mientras que en Latinoamérica somos considerados como el segundo país con mayor atractivo para las inversiones después de México. Eso debería hacernos reflexionar, pues aún es necesario contar con mayor infraestructura, tecnología y mano de obra especializada, sobre todo si queremos seguir siendo competitivos en el tiempo. ¡Gracias!